¿Qué es la transmisión alimentaria? En la industria y a lo largo de toda la cadena alimentaria ya se ocupan de protegernos con sistemas de autocontrol y la administración a través del control y la sanción. Pero si luego cuando llegamos a casa nos despreocupamos, todo ese trabajo anterior no ha servido para nada. Entonces, buenas prácticas higiénicas. Es verdad que ahora con la crisis del coronavirus sí que podemos incrementar un poco, prestar un poco más de atención a determinados aspectos. Por ejemplo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición lo que nos aconseja es eliminar los embalajes externos. Los cartones, el plástico externo de los envases y si nos quedamos más tranquilos, como recomendación accesoria, podemos lavar los envases con agua y jabón. No hace falta y no es recomendable que usemos desinfectantes porque los desinfectantes en algunos envases que son porosos pueden penetrar al interior y estaríamos contaminando el alimento. Así que simplemente esa precaución extra. El resto, todo como siempre, lavar y desinfectar frutas y verduras y buenas prácticas higiénicas, por ejemplo, con la temperatura, vigilar el orden del frigorífico, vigilar las temperaturas a las que tenemos programadas el frigorífico y el congelador o evitar la contaminación cruzada. Es decir, lavar los utensilios cuando pasamos de un alimento a otro, lavar las tablas de cortar, lavar los cuchillos, los tenedores. Esas serían las pautas. El Instituto Nacional de Toxicología recibió un incremento en el número de consultas y de llamadas precisamente porque usábamos la alergia por encima de nuestras posibilidades. Es decir, que en vez de diluirla correctamente, porque tenemos que saber que la alergia, teniendo aproximadamente dos cucharadas de alergia por cada litro de agua, es más que suficiente para destruir el coronavirus en superficies, por ejemplo. Y lo que estábamos haciendo era echar alergia directamente, había quemaduras, desinfectar y desinfectábamos la lechuga con alergia pura. Eso no lo debemos hacer. Lo que funciona, funciona. Y las concentraciones que funcionan, funcionan. El resto puede ser peligroso. Y ya no hablemos de las mezclas que se hacían de, bueno, si un desinfectante funciona, si la alergia funciona, si mezclo dos o tres desinfectantes ya va a ser la bomba. Efectivamente, era la bomba, pero porque era realmente peligroso. Así que sigamos a las recomendaciones sanitarias. Lo que nos están diciendo que funcionan, las soluciones hidroalcohólicas para superficies y para manos, o el lavado continuo de manos. Y la alergia para las superficies también es adecuada en esas diluciones de las que estamos hablando. Y eso es suficiente. No inventemos que podemos estar jugándonosla. ¡Gracias! ¡Gracias!